Así comienza el día, Christopher, siempre antoja a todos con una rica ensalada. ¿Adivinan de qué es? Se trata de berros chinos. Este joven es el único productor en cipreses de Oriamuno. Hace como seis meses empezamos con ese proyecto. Un señor vino ahí con la idea y seguimos innovando ahí con lo que es los germinados. Curiosamente, cuando yo vine a hablar con usted, yo creía que esto se producía en el campo, pero no, es totalmente erróneo. Sí, aquí está el cuarto de germinación, ahí. Aquí comienza todo, con estas bandejas donde se echan las semillas. Enseguida, van al cuarto oscuro durante once días. ¿Por qué hay que estarle echando tanto riego? Porque en eso consiste, solo eso ocupa agua y calor. Se saca un par de días aquí a madurar. Es muy curioso porque usted me dice que el color cambia. Uno allá, yo creo que, ¿cuáles son los cambios de color? Dos días dura ahí. De adentro sale amarillo, amarillo, y ya aquí un par de días se pone ya verde, listo para cortar. ¿Cómo ha sido la experiencia con la gente, los productores, la gente que usted le vende? ¿No es tan conocido el perro chino? No, no es tan conocido, no es tan conocido, y ahí tuvo buena aceptación. Después de trece días, los perros chinos están listos para la corta. Bueno, aquí tenemos una bandejita ya de corta, ¿verdad? Christopher, más o menos, calculando, ¿cuántas salen? ¿Cuántas bandejitas de ciento? ¿Cuántos gramos, me dijo? 150 gramos. Salen aproximadamente diez bandejas por cada bandeja de estas blancas. La pregunta que mucha gente le hace, ¿qué uso se le da a todo esto, y lo estamos viendo, a todo esto que queda? Ya eso se desecha. No, no, ahí. ¿No pensaría que vuelva a germinar? No, no, ya eso se desecha. Yo tengo como siete años de conocer a Christopher. Yo soy el que le ayudo acá, y me parece un invento muy novedoso, ya que él ha surgido adelante con todo esto, y le hace bien a la vivienda, o sea, aquí es donde vivimos, en Cipresos, porque también le da trabajo a las demás personas. Por eso, cada vez que Christopher se come la ensalada, lo hace con gusto, agradecido con Dios por su cultivo.